Nos toca definir esta parte del campeonato como un rival muy difícil de visita, pero ahora nos toca salir a ganar como sea y esperar ahí algún resultado para poder meternos al cupo de la subamericana. ¿Cuál es el análisis, Joaquín, de lo que ha sucedido en todo el año, tanto en la apertura como en la clausura en Alianza Atlético de Suyana? En lo general yo creo que el equipo ha hecho un gran campeonato. De hecho, hay muchos puntos que hemos dejado pasar. Sobre todo en casa, ¿no? Hay partidos... Sí, hay partidos que al final nos ha costado, no sé, empate con Muni sobre la hora, el empate con Aite faltándola un poco, con la U mismo ganando 2-0 que nos empaten. Pero, oye, ahora último con Manucci también ganando, faltando 5 minutos nos empate y se nos complica ahora, pero... Pero nada, el equipo está muy fuerte, con la mentalidad puesta en ir a sumar de A3 en Arequipa. Sabemos que va a ser difícil, ¿no? Porque me parece que Melgarin todo el año ha perdido un partido, nada más de viste local, pero... Sí, porque también tienen que ganar ellos, ¿no? Para ver si pueden llegar a la final directa. Claro, pero ojo, me quedaba atentamente mirando la tela de posiciones, el empate también les puede favorecer Joaquín. ¿Por qué? Pero claro, va a depender que Cienciano y Binacional... Ese es el tema, pues, que dependen de los otros dos. Ustedes pueden sumar uno en Arequipa, pero va a depender que tanto Cienciano y Binacional, no uno, los dos tengan que perder para recién poder clasificar a la próxima edición de la Sudamericana, porque lamentablemente el tema de la diferencia no les favorece para nada con los rivales directos. Sí, o sea, habría la posibilidad, pero no sé, creo que sería un poco más complicado, ¿no? Ganando tendrías que esperar que alguno de los dos empate, no más o menos, para meterse, pero... Pero no, ahorita estamos yendo con la mentalidad en ganar. Luego veremos qué es lo que se termina dando en las otras canchas. ¿Y cómo ves al equipo, Joaquín, para este partido tan importante del domingo frente a Melgar? ¿Cómo está el equipo? ¿Están completos? ¿Hay lesionados? ¿Hay bajas? ¿Cómo ves al equipo? Ustedes no tienen un equipo muy amplio, ¿no?, que digamos. Sí, sí, y bueno, incluso eso nos costó un poco, ¿no?, con Cristal, porque tuvimos muchos suspendidos y lesionados justo en la parte del mediocampo, que no nos permitió tener más variantes ahí. Peor que vinimos a jugar jueves, domingo. Pero nos costó eso, creo que en cambio Cristal tuvo muchas, o sea, veía las variantes que puso y obviamente se veía una diferencia. ¿Y es el equipo completo para jugar contra Melgar en Arequipa? Bueno, hay tres compañeros que están con el tema de María, ¿no?, que es Moncho, Adimendi, Maxi y Bilbao. Bueno, después de ellos está todo el equipo completo, no se han recuperado los que venían mal, han venido... Bueno, de ahí Diego, que salió lesionado con Cristal, Penny y, bueno, Kevin Ruiz, que se lesionó en Trujillo también. Joaquín, pero hay que arriesgar absolutamente todo porque es la última jornada, es la última bala, como se dice, que se juegan en el clausura en busca de aspirar a un torneo internacional porque no hay más. Y a pesar de que ha tenido un año muy regular y muy simpático en varios pasajes del año. Sí, 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 es como tú dices, es la última bala, tenemos que ir y es en verdad, no, literal, todo o nada. Así que, como tú dices, el equipo creo que ha tenido un buen año y esperamos cerrarlo al menos con una clasificación, ¿no? Porque sería muy triste que después del año que el equipo ha hecho, el esfuerzo que ha hecho, quedarnos sin nada. ¿Sería injusto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este equipo ha hecho muy bien las cosas. Es un gran grupo, así que me parece que sí, sería injusto quedarnos sin nada, ¿no? Aparte que todo el año hemos estado metidos ahí, dando pelea, entonces, de hecho, sí, sería, para mí, sería injusto que ahora nos quedamos sin nada en estos últimos fechos. Bueno, Luciano, Luciano, perdón, Joaquín, te repito la pregunta que le hizo Bruno a Luciano, a ver, ¿cómo ves los partidos del domingo que van a definir al ganador del torneo clausura? Tanto Alianza con ADT y Sporting Cristal con Manucci, ¿quién crees que va a ser el ganador del clausura? Bueno, como están ahorita las cosas, en teoría lo que los juegan de locales, lo que debería pasar es que los dos ganen, así que, sobre el papel, digo, sobre el papel, porque luego esto, bueno, todos sabemos que esto es fútbol y puede pasar luego mil cosas, pero, ¿no? Bueno, desde la previa, digo, uno, lo que podría pensar es que ambos van a ganar. Claro. Joaquín, la última parte, agradecerte por el tiempo, ¿para ti cuál ha sido el mejor equipo del año del fútbol peruano? El que mejor ha jugado, el que más te ha gustado, ¿para ti? Creo que equipos que han hecho muy bien las cosas, para mí, Cristal, Melgar, incluso Melgar en un campeonato internacional hizo muy bien las cosas. Sí, los finales. Así que, sí, sí, creo que me quedaría con Melgar. Muy bien, muy bien, Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros, te deseamos lo mejor y mucha suerte para este partido del domingo frente a Melgar. ¿Listo, Joaquín? Gracias. Un abrazo. Gracias por la buena.